Un trasnochado actor está a punto de hacer el papel de su vida. ¿Lo ves? Acaba de llegar tu tía. ¿Verdad que estoy femenina? ¿Cómo conseguirá engañar a todo el mundo? Por casualidad, la tía de Carlos. Paco Martínez Sori. ¿Otro que quiere ligar? Eso se lo cuento a ti. A su tía. A su tía. La tía de Carlos. Dios nos cría y nosotras nos la rejuntamos. El domingo, en nuestro cine español. Estrar en la habitación de una señora. Gracias.